Sí, la verdad estamos muy contentos, el almacén no para entrar gente, está bueno. Bueno, justo ahora estamos en una reunión de laboradores, así que muy contentos estamos acá. Abrimos ya hace unos seis meses y hace unos tres meses, dos, hicimos una inauguración un poco más oficial. Y bueno, como siempre, de a poquito se va llenando igual cada vez más. Ahí va a estar el camión que acaba de llegar, con productos y verduras frescas de los compañeros de todo el país, de los productores de acá de Patagonia. Empieza a haber, por suerte, la estacionalidad, empieza a haber cosas de la zona. Así que, bueno, y productos cooperativos, como decimos siempre, las hierbas, las harinas, de todo el país. Bien, así que, como siempre, los vecinos y vecinas que pasen, están durante toda la semana. Sí, sí, acá tenemos el horario comercial, bien de bolsón, digamos, que sabemos que depende del lugar, a veces tienen diferentes horarios más tradicionales. Acá estamos de 10 a 14 y de 15 a 19, todos los días y los sábados hasta el mediodía. Y ahora estamos viendo si estiramos un poquito el horario más allá de verano, así que capaz que estiramos hasta las 20, pero sí, horario abierto todo el día. ¿Cómo están trabajando con el bolsón de verduras? Bien, el tradicional bolsón que hace años venimos trabajando y que creemos que es algo muy importante y fundamental en nuestra organización. Todos los viernes se puede comprar el bolsón, acá en los almacenes, el de acá de bolsón y si no en el del hoyo. 3.200 pesos vale el bolsón, tiene entre 5 kilos y medio y 6 kilos de verduras. Y hablamos siempre de la verdura de estación, que nos parece algo importante a la hora de aprender a consumir y consumir sano. Siempre hay verduras pesadas, la papa, la cebolla, el zapallo. Y después lo que va habiendo en el momento, de la época, que tiene que ver con el tomate, algo de hoja, una berenjena, un zapallito, un pepino y aprender a consumir por ahí otras cosas que no siempre estamos acostumbrados. Pero bueno, garantizamos los 5 kilos y medio o 6 kilos de verduras frescas. Buenísimo. Así que a pasar a buscar el bolsón, porque es una época que ya empezamos a consumir un montón de verduras, por suerte cambia el clima. Agustín también, eso nos da ganas de comer verduras frescas. Sí, sí, tal cual. Verduras y frutas, que también a veces no estamos tan acostumbrados. Nos cuesta un montón. Y sobre todo con el clima, los que vivimos en los climas más fríos, el invierno como que abandonamos un poco esa. Pero bueno, tratamos de hacerla todo el año, hay que hacerla todo el año. Nosotros fruta tenemos todo el año, pero en esta época empieza a entrar la sandía, el melón. Claro. Además de la tradicional manzana y pera, que se está terminando el año pasado, está empezando a verla. La nueva ya ahora en diciembre. Pero bueno, hoy llegó frutilla, bueno, banana de Orán y de los compañeros del norte que tenemos todo el año. Así que sí, es la época, invita a pasar, a llevarse un bolsón. Que a ese bolsón de verduras siempre se le puede agregar fruta. Bien. Y después, durante toda la semana se puede consumir, digamos. El bolsón los viernes, es como el hecho que hacemos hace años. Pero todos los días está la verdura y la fruta fresca. Con el tema yerba, ¿cómo vienen? Bien, bien. Ahora, después de, mirá, atrás está el camión, como dije recién. Después de dos o tres años de llegar, logramos... Sabemos que los que vivimos en Patagonia, la logística tiene que ver, el abastecimiento y la logística es la clave de muchas de las cosas que nos pasan y que nos encarecen el bolsillo cotidianamente. Bueno, ahora nosotros trabajamos con el movimiento agrario de emisiones, con el MAM hace años. Y la yerba que traemos son de los compañeros. Ahora logramos que ese corredor, que antes necesariamente pasaba por Buenos Aires, porque todo tiene que pasar por Buenos Aires, pareciera. Y bueno, ahora venimos directamente de emisiones a bolsón, directamente. Eso ha logrado que podamos sostener el precio. Entonces van a encontrar más de seis, siete variedades de yerba, todo el movimiento agrario de emisiones a un precio competitivo, a un precio que vas a encontrar cualquier kilo de yerba, pero una excelente yerba de calidad y agroecológica. Bien, para tenerlo en cuenta, porque sabemos que en esta semana comenzó a dispararse nuevamente la yerba y varios productos que son fundamentales para los argentinos. Sí, sí, tal cual. La yerba, la harina, nada. Nosotros la harina, tenemos harina cooperativa, que viene de un molino de saladillo, de zigzag, que venimos con ellos hace años. Y que logramos que a pequeña escala, de lo que podemos ver, poder sostener un precio de un gran consumidor, que no lo somos. Y tenemos harinas locales, de productores locales. Y tratamos esto, de sostener el precio, con todo el trabajo, no es con la lucha, que eso es abrir un almacén y demás. Pero bueno, justo estábamos hablando de la construcción del precio y por qué uno le pone un precio a qué. Y para que la gente y el vecino pueda consumir algo sano, no necesariamente caro. Recordamos entonces, de lunes a sábados, Agustín, aquí están. De lunes a sábados, acá en Bolsón, Padre Gutiérrez 21-29, frente a la plaza de Vaperón. Y en el hoyo, en la entrada y al pueblo, sobre la colectora de la ruta, los mismos horarios, de lunes a sábado. ¡Gracias!